Algo sabroso que dice, para ustedes en esta gran ocasión Venimos todos a gozar y a tocar con David, sus coquetos y coquetas ¡Abran la rueda mis niños! ¡Venga! Venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar Venimos a tocar, venimos a gozar, venimos a tocar ¡Sale! Venimos a bailar, venimos a bailar y ahora vamos a sonar ¡Sabroso! Ya están las coquetas en acción ¡Para México! ¡Y te pido! ¡Loyen! Los de Colombia nos llaman y ahora vamos a tocar Los de Colombia nos dicen para que se pongan a gozar Los de Colombia nos llaman y ahora vamos a sonar Los de Colombia nos dicen para que se pongan a bailar ¡Aye! Sintonizas Pasión del Barrio Oye, César Hernández ¡Échale cuacuá! ¡Cómo dicen! Organización Todas Vienden Palomo ¡Puro Golden Boy! ¡Cerezoba! ¡Ándale pues! Para la buena salud de Agotina ¡Ándale pues! No, no le pegues papá No, no, no Que lo vas a romper ¡Oye! No, no, no No le pegues papá No, no, no Que lo vas a romper ¡Pega! 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 ¡Rómpelo! ¡Rómpe lo Memo Mix! ¡Ahora! ¡Ya viene Memo Mix! ¡Y su guarura! ¡Ándale pues! ¡Dale sabroso! No, 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 no le pegues papas No, 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 que lo vas a romper ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Ánimo Rubén! ¡Dale! ¡Ya viene el nuevo mix! ¡Dale! ¡Super Banda de Cristal! ¡Rómpelo! ¡Las Roquetas! ¡Comandante Ray! ¡Dale Pardavé! ¡La Gabachita! ¡Ándale pues! ¡Ahora! ¡Échale mi niña! Sintoniza a espacio en el barrio ¡Rómpelo! ¡Esa rola le encanta a Palomo! ¡Mi niño el Cuacuac! ¡Ara mi niño el Pedra, Colonia Pensil! ¡Ándale pues! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Más! ¡El Jibarito! ¡Ale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El clarinete de honor! Juguito Vox Y regol de Vox ¡Panomo, puro super de que! ¡Ándale pues! ¡Gunierre! ¡Dame gracias, dame gracias! ¡Pam! ¡No soy algo! ¡Súper, vengue! ¡Sale! ¡Vamos iniciando! ¡Buenas noches! ¡Producciones Diablico, Guarachitas, Reyes! ¡Není Reyes! ¡Oacuá! ¡Todos mis niños de la pencilla! ¡El sí señor! ¡Ya vamos rezando! ¡Vamos implorando! ¡Tengan piedad! ¡Ya llegó ya hasta aquí! ¡Mamá! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Sí! ¡Dale sabor! ¡Don Pepe, Doña Betty! ¡Llegaron los primos de la salsa! ¡Siempre súper degre! ¡Y la misma gente! ¡Y todo el mundo está de confuento! ¡Se han olvidado del Padre Nuestro! ¡Vale, Señor del Cielo! ¡Sintoniza, espacios y barro! ¡Vamos! ¡Date, se ponen guerras! ¡Ya están peleando en toda la tierra! ¡Al Señor del Cielo! ¡Venimos rogando! ¡Date, date, coquecías! ¡Y tu cuerpo muerto va a la tumba fría! ¡Cómo dice! ¡Al Señor del Cielo! ¡Venimos rogando! ¡Hay que cambiar y cambiar el tiempo! ¡Hay que cumplir todos los mandamientos! ¡Agil y Mario! ¡Colonia Guerrero! ¡Ale! Desde Escapotzalco, Ciudad de México Sonido Super Dengue ¡A ver! ¡Vamos! ¡Los vetos y las vetas! Javier desde cama Siempre con Don Peter ¡Rumbea que venga con la combinación perfecta! ¡Dale, sabroso! ¡La banda de los disquecí! ¡Los sin que hacer! ¡Vose Joaquín Herrera en la Martín Sancera! ¡Laponi! ¡Dale la voz mi compadre y mi comadre la güera! ¡Comandante Ray! ¡Dale, Parnabé! ¡Para Normita! ¡Mamá Changa! ¡Potolita! ¡Yanchiri! ¡Fernando! ¡Ahora! ¡Otro cachito para mis niñas tristes! ¡Otro cachito para mis niñas tristes! ¡Uno Denguero! ¡Ahora! ¡Luisito Rey! ¡Oficial Sancero! ¡Rumbea que vengo con la combinación perfecta! ¡Toda la banda de Palomares! ¡Allá en el Chayo! ¡Sí, bebé! ¡Venga para el Wonky! ¡Siempre con el Dengue! ¡Juega de la cara, bebé! ¡Don Pepe, doña Betty! ¡Javier y Pilar! ¡Sí, señor! ¡Ánimo! ¡Venga para el festejado! ¡Envíalo! ¡Lico con David y sus coquetos! ¡Para Luisito Producciones! ¡Alex Lágera! ¡Su niña de los ojos bonitos! ¡Sifona Norte! ¡Joyquitán y Xcali! ¡Y la pasión del barrio! ¡Si vino la niña! ¡Vino la pasión del barrio! ¡Gris! ¡Atizapán de Zaragoza! ¡Ándele Rubén! ¡El socio de la Panamarihuana, Chicas Latin! ¡El Wookie, el Jimmy, Salsa Julia! ¡Puro Puerta Grande, el Álvaro Obregón presente ya! ¡Vamos! ¡Maromero! ¡Normita! ¡Princesita Lea! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube ¡Maestro Chirris! ¡Venga! ¡La sociedad latina desde la era ensalcera! ¡Que nos alivie de este dolor! ¡Al Señor del Cielo! ¡Venimos rogando! ¡Guarden la salma igual de cañón! ¡Venga el sabor! ¡Como dice! ¡Venga la destrucción! ¡Venga para el Juma! ¡Hasta Hidalgo! ¡Siempre con el dengue! ¡Ándele pues! ¡Oye pronto se acabará! ¡Al Señor del Cielo! ¡Venimos rogando! ¡Háblale Lucifer! ¡Mi pana! ¡Esto es la voz! ¡Es todopoderoso! ¡Échale mi niño! ¡Ahora! ¡Ángelón! ¡Chica esa sabrosita Berenice! ¡Y toda la banda! ¡Los coquetos y las coquetas esta noche! ¡Sí señor! ¡Bienvenidos al mundo mágico de la música grabada! Desde Escapotzalco, Ciudad de México Sonido Super Dengue Agarra a tu pareja Una bonita huaracha La rumba tiene valor Para toda mi gente bailadora Que nos acompaña ¡Sale! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Sí! La rumba se toca así ¡Venga! ¡Paldito y canco! ¡Para que Juan Juan conméneme! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El Pedro, el Juan Juan! ¡Ellos son como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Dale! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sintonizas Pasión del Barrio! ¡Youtube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí dos amachos! ¡La raza presente ya! ¡Zumba se toca así! ¡Un palito y tango! ¡Para que el cuaguanco suene! ¡Sabroso! ¡Dale para daré! ¡Vamos! ¡Qué era la noche en la noche cuando Maranga murió! ¡Vamos a bailar la rumba! ¡Yo tengo un quinto que dice que bailaba! ¡Muy bien! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡La banda sin nombre! ¡Ahora 20 de noviembre! ¡Ahí va! ¡Omarsito de Cuba! ¡Llegó! ¡Es aquí Omarcito de Cuba! ¡Ivancito de Nero! ¡Dale mi niño! ¡Ajá! ¡Vamos! La rumba tiene valor Llegó la pasión salsera mis niños y niñas Venga para Mía, para Ariel, para Bere, familia Martínez, Santa Barba y Zapa Salsa Minitoni Organización Todas mientes Ahí va Todas mientes Minitay Ahí la va ¡Abrazos! ¡Vamos, dice! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos a bailar, Guaracha! Para Nelly La Bombón Y sus papis Lolita Arateto Cruz Y la Nueva Rosita Mario Coco, mi niño Mario Coco, mi niño Otro cachito, Juanito Ahí va Otro cachito para Zapatitos de Oro ¡Dale! ¡La Tazina! ¡Y la Seguridad del Joven Caribeans! ¡Seguridad, seguridad! ¡Vamos echándole ganas, señores! ¡Otro cachito para la princesita Lea! ¡Venga el sabor, como dice! ¡Ahora! ¡La Gabachita! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube Sonido Lunático Manuel Garcés en la iluminación Para Piniña, con todo el amor del mundo Para Zubini, marido ¡Qué bonitos novios! ¡Ano, qué bonitos esposos! ¡Sale! ¡Para Pavo Serrano! ¡Para Kuki Rocha! ¡La chica de la sonrisa bonita! ¡Para Tuki! ¡Vale, sabroso! ¡Venga! ¡Venga el saludo esencial para mis gracias! ¡Vale, amigos de Sonido Saoco! ¡Puro con Tildar y Scali! ¡Otro cachito para que sigan bailando! ¡Dice así! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga vos! ¡Chaparrita de la salsa! ¡La sonora matancera! ¡Otro cachito para Javier! ¡Y la gabachita! ¡Ándale pues! ¡La gabachita! ¡Venga para Marino y su esposa! ¡Para mis niñas tristes! ¡David Padilla! ¡Ándale pues! ¡Un saludo esencial para... A radio, al CDF de Cagallor. Ándale pues. Ánimo Yazzini, échele ver. ¿Qué acuerdas compadre? Otro ganchito para que siga bailando. La W, Beto y Belén con Nomiapensil. ¡Ajá! ¡Ángelo! ¡Berenice la chica en Salsabrosito! ¡Otro ganchito y le va! ¡Ámenos! ¿Dónde anda mi niño, el chavo Bray? ¡Dale, chamaco! ¡Ahora! Los Hombres de la Noche, Colonia Centro. ¡Cuno Denguero! ¡Ahora! ¡Chicas Perea! ¡Oh, my God! ¡Y la niña! ¡Otro ganchote! ¡Otro ganchito por Urielito y Don Chalavanda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y ahí va, Yobanie! ¡El elegante! ¡Club Cabaret! ¡Chuchuchus traviesos! ¡Ahí va! ¡Madrina Mayra! ¡Ánimo! ¡Un abrazo! Otro cachito para la Princesita Lea y Tocha la banda. ¡Vámonos! Otro cachito para Paco Pacorro. ¡Ándale pues! ¡Vamos a bailar sabroso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estás viendo Pasión del Barrio. La pasión, tu sabor. La Gabachita. ¿Cómo dice? Los Betos y las Betas. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Yo tengo un quinto que riste! ¡Vamos a bailar bailando! ¡Vamos! 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 ¡Sale, sale! Eñol, Piruris, Bañal, Charitos al cielo, Juan Nagori, Colón de Huizotla. Siempre imitado, jamás igualado Super Dengue